¿Qué tal? Saludos, señoras y señores. Buenas tardes. Fin de semana completito y ya estamos aquí. Un día más, 6 de la tarde, la hora en la que comienza, no se habla de otra cosa, Linares TV. Programa que nos va a conducir hasta las 7 y media de la tarde aproximadamente, como igualmente el resto de los compañeros de las televisiones locales de PTV en Andalucía, en Málaga, en Córdoba, en Granada, en Almería y en Sevilla, tienen también ese mismo tiempo para contarles ellos sus cosas, nosotros las nuestras, que entendemos que son también las suyas, las de todos ustedes. Una semana que va a ser un tanto atípica porque este programa aparecerá así, con un servidor presentándolo hoy y mañana, porque el miércoles es un equipo de esta casa ya estará en Madrid, en el parque ferial Juan Carlos I, en IFEMA, donde todos los años, y aquí son ya casi tres décadas las que llevamos cubriéndolo, se va a celebrar la Feria Internacional de Turismo, FITUR 2024. Desde allí les informaremos, por supuesto, de qué ofrece este año Linares y qué ofrece en general la provincia de Jaén, la oferta turística. En un instante iba a saludar al concejal de turismo, Enrique Mendoza, porque esta mañana presentaba precisamente la oferta turística de Linares, que siempre destaca, todos los años, igualmente no se habla de otra cosa, Linares se abre al mundo, en FITUR todos los años, y este año va con novedades, que como digo, ha presentado Enrique Mendoza esta mañana, en un minuto le saludo. Luego también, eso ya ha ocurrido, esta mañana, el Colegio Salesiano San Agustín, y se está convirtiendo en una costumbre, en torno al día de San Francisco de Sales, que es el patrón de los periodistas, 24 de enero, pues tiene un reconocimiento todos los años hacia una persona de los medios de comunicación de Linares. Yo tengo el honor de que la primera edición de ese reconocimiento recayó en mí, cosa que siempre le agradecería al Colegio Salesiano San Agustín. Bueno, pues hoy ha habido una rueda de prensa en la que también se ha adelantado todo lo que va a ocurrir en este mes de Don Bosco, y que también ha servido como antesala del reconocimiento que en esta ocasión ha recibido Juan Carlos Cabuchola. Capu, para los amigos, el Colegio Salesiano San Agustín ha reconocido también la trayectoria, no tiene 20 años Capu, ni mucho menos, ya ha cumplido más de los 40, y por tanto también merece un reconocimiento. Esto de los reconocimientos va por edad, va por edad. A mí me tocó el primero, dice, qué bueno, es que no, es por edad, es por edad. Y van así de arriba hacia abajo. Bueno, pues hemos estado allí en esa rueda de prensa y hemos aprovechado para hablar con el galardonado y con responsables del centro. Esto es lo que, digamos, como grueso importante del programa, conforma hoy la edición de Linares TV en este lunes 22. El 24 comienza Fitur hasta el 28. Sabemos que de Linares hay muchísima gente que va en esos días llamados paraprofesionales por medio del Ayuntamiento de Linares y otros que aprovechan el fin de semana para ir a Fitur. Quien va a estar sí o sí es el concejal de Turismo del Ayuntamiento de Linares, Enrique Mendoza. Señor Mendoza, buenas tardes. Buenas tardes. Nos damos otro año a Fitur, ¿no? Sí. Nos estaba esperando allí, ¿eh? Sí, sí. ¿Cuándo viene Linares? ¿Cuándo viene? Siempre que he ido te he visto allí. Sí, 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 sí. Ya estaba yo, ya estaba yo allí. Pues este año, si no me equivoco, es la edición número 28, 28 años ininterrumpidamente. Bueno, un año nos fuimos, que fue el año del confinamiento puro y duro, pero hemos ido con mascarilla también. Al año siguiente fuimos con mascarilla, con medidas de seguridad y demás, pero ese año es que no, es que estaba cerrado. Entonces, claro, luego se celebró en mayo, si no recuerdo mal, se celebró en mayo y ahí, bueno, pues estuvimos también ahí, pues casi casi escondidos, ¿no? Decían a ver lo que nos van a pegar esto, ¿no? Pero bueno, afortunadamente Fitur todos los años se ha celebrado y Linares son ya muchos años los que lleva presentando esa oferta turística que cada año es más en la Feria Internacional de Turismo, una de las ferias, dicen que es la segunda feria más importante del mundo. Ahí no sé yo qué criterio se sigue para hacer esa distinción. Bueno, ¿tenemos novedades este año, Enrique, con respecto a Fitur? Siempre las hay, siempre las hay. Sí, siempre las hay, pero es cierto que este año tenemos una gran novedad, ¿no? El hecho de que Linares se va a promocionar en dos lugares diferentes, en dos pabellones diferentes. Algo había oído yo, antes de que se hiciese hoy oficial. Algo había oído. Se va a promocionar Linares donde siempre, en la zona en la que está gestionada por la Diputación Provincial y además, junto con Andújar, con La Carolina y con Bailén en Puerto de Andalucía, en un stand aparte, en el pabellón número 7, donde, bueno, donde vamos a ofrecer un producto turístico más amplio, si cabe, ¿no? Linares unido a otras tres poblaciones, con la intención de, bueno, de hacer más atractiva la oferta, no sólo de nuestra ciudad, sino también de lo que nos rodea. Y de esa manera, si conseguimos que llamar más la atención de un número mayor de personas, pues mucho mejor. Ajá. En esos comentarios que yo oí hace tiempo, bueno, algunos decían, Linares se desmarca de la oferta global de la provincia de Jaén, del Paraguas, Jaén, Paraíso Interior. Y yo decía, no, estáis equivocados. Estáis equivocados. Linares va a seguir teniendo su espacio en el stand de la Diputación de Jaén, como viene ocurriendo todos los años. El mismo espacio de siempre. Yo no sé por qué se le ha dado, o por qué ha dado lugar esa, no sé si llamarla polémica, porque hace ya unas semanas yo estuve en el Consejo Provincial de Turismo y allí el presidente provincial dijo algo así como, bueno, pues que había unas ciudades, concretamente estas cuatro, que tenían este proyecto. Y yo expliqué claramente que de lo que se trataba era de una doble promoción. No abandonábamos el lugar anterior, ni muchísimo menos, lo mantenemos. De hecho, va a haber en la zona de Diputación, de Diputación Provincial, va a haber una técnico de turismo de Linares, que va a estar allí siempre, y paralelamente, es decir, engrandeciendo esa oferta, pues otro stand más de Puerta de Andalucía, en este caso, con esos tres ayuntamientos. Es decir, no perdemos nada. Al contrario, multiplicamos por dos, doblamos la promoción. Entonces yo creo que no hay lugar a ninguna polémica. Al contrario, todo el mundo debería de estar contento de que Linares, bueno, pues que tenga esa doble vertiente, ¿no?, en un sitio y en otro. Si no te lo encuentras en un lado, te lo van a encontrar en otro. El pabellón 5 está todos los años íntegramente ocupado por Andalucía. La oferta andaluza ocupa un pabellón, además yo creo que es la única, bueno, creo no, seguro, es la única oferta turística, en este caso comunitaria, que tiene un pabellón para ella sola, Andalucía. Además, no hay otro, y son 12 pabellones, si no recuerdo mal, pues no hay otro pabellón que esté ocupado íntegramente por una oferta. Y ahí está Linares. Y Puerta de Andalucía, también con Linares, Andújar, La Carolina y Bailendón, ¿en qué pabellón va a estar? Pues justo al lado, en el pabellón 7, vaya. Ah, en el 7. Están los pares y los impares, o sea que a unos metros, vaya, va a estar muy muy cerquita. Y ya te digo, que eso es doblar la presencia de Linares, y bueno, yo creo que eso es bueno, habrá un técnico en un sitio, otro técnico en otro, y bueno, trabajando por la ciudad. ¿Y será la misma oferta en un...? A ver, el hecho de estar en dos puntos distintos, pues lógicamente te da la posibilidad de que si no te ven aquí, te van a ver allí, ¿no? ¿La oferta va a ser la misma o Puerta de Andalucía este año, por ser la primera vez de ese proyecto, va a tener la oferta? Puerta de Andalucía tendrá cosas conjuntas, como, bueno, pues como espacio geográfico que componen esos cuatro ayuntamientos, esas cuatro ciudades, pero luego dentro de Puerta de Andalucía también, por supuesto, la promoción de Linares como tal va a estar, es que van a estar las dos cosas. Te puedo decir, la presentación de Puerta de Andalucía va a ser el jueves a las doce y media de la mañana, el jueves a las doce y media de la mañana, sí, y ahí se habrá, perdón, se hablará de las cuatro ciudades, ¿no?, de los cuatro municipios. Y luego ya dentro, pues, ¿qué te digo yo?, en Puerta de Andalucía va a estar Alicia, ¿no?, pues Alicia va a hablar fundamentalmente de Linares, porque para eso va, ¿no?, para promocionar nuestra ciudad. La Semana Santa este año se va a promocionar. Yo creo que... Tú ya eres muy cofrade también. El año pasado, bueno, ya hace tiempo que no se promocionó la Semana Santa de Linares en Fitur. Yo lo he comentado aquí muchas veces, a mí me ha dolido cuando he visto otras ciudades de la provincia presentando sus carteles, no presentación oficial, no, sino teniendo allí presencia los carteles de la Semana Santa y la gente se los lleva, les gusta, tal, y Linares no estaba. ¿Este año se ha hecho bien? Sí, sí. ¿Tú llamas a hacerlo bien a eso? ¿Hacerlo bien es estar allí con todo el mundo? A ver, siempre se le ha dado presencia, pues, a través de los vídeos promocionales que se hacen y demás. Sí que es cierto que hace, creo recordar que tres años, yo intenté que se presentara el cartel de Semana Santa allí y lo que se me dijo era que no daba tiempo. Bueno, este año sí, este año no solo va a estar el cartel, como tú dices, que se podrá llevar la gente que esté allí, porque llevamos unas cuantas decenas de carteles para que quien quiera se lo pueda llevar, sino que además es en la presentación de Linares como tal, la individual de Linares, que va a ser el miércoles a las seis y media en la sala CRAS de la Junta de Andalucía, pues va a intervenir el presidente de la agrupación de Gofra Díaz, Juan Fra Cuevas. Ah, que tendremos presentación este año solo y exclusivamente para Linares, ¿no? Sí, sí, va a estar la de Linares, el miércoles a las seis y media de la tarde, en la que va a intervenir, como digo, el presidente de la agrupación de Gofra Díaz con el cartel. También lo hará Belín, que nos va a acompañar a Madrid, y bueno, y también lo hará la alcaldesa, representando a la ciudad como máxima autoridad. Ah, muy bien. Y eso, como digo, será el miércoles a las seis y media, y claro, en la Semana Santa. Yo digo que hay tres cosas, aunque vamos a vender todo el paquete turístico de la ciudad, hay tres cosas que este año pues tienen una especial, va a haber una especial incidencia en ella, ¿no? Que son la Semana Santa, el 23700, o el trabajo que está haciendo Belín con todo su equipo en la ciudad, y que están transformando esta ciudad visualmente, y las fiestas ibero-romanas, que el sábado pues habrá un autobús de participantes, que esto ya lo hice yo, por primera vez, creo que fue en 2019 o 2020, no, en 2019 no pudo ser, creo que fue en enero del 2020, justo antes de la pandemia, que fue cuando dije, en lugar de que las fiestas ibero-romanas vayan el miércoles, que cuando están los profesionales, que vayan el sábado, ataviados de su traje, y que interactúen con el público en general, que como sabes, el sábado y el domingo están allí, ¿no? Pues entonces, esa Semana Santa, ese 23700, y las fiestas van a tener presencia física allí, y luego, por supuesto, todo el paquete turístico de la ciudad, que irá incluido pues en lo que es la acción de promoción. Y esa será la presentación, hablamos, como integrante de la oferta Jaén para su interior, no tiene la cabeza en Puerto Andalucía, en este caso es, bueno, pues como una ciudad destacada dentro de la oferta de la provincia de Jaén, el miércoles a las 6 y media de la tarde. Ajá. Perfecto, habrá que ir rapidito porque a las 7 ya están diciendo, nos vamos, que nos vamos. Sí, bueno, un poquito más tarde creo que este año, ¿no? Sí, este año se cierra más tarde. Como me han dicho, creo que se cierra un poquito más tarde. Para el jueves no hay nada así... Sí, sí, como te he dicho, de Puerto Andalucía, de las 12 y media de la mañana, además... Por la mañana. ¿Perdón? Ese será por la mañana, la presentación. A las 12 y media de la mañana. Vale. Luego hay una empresa linarense, que es en Distrital Provincia de Jaén, que va a presentar un producto turístico allí, a nivel provincial, por decirlo de alguna manera. Un grupo de linarenses jóvenes que quieren presentar ese producto turístico y, por supuesto, van a tener cabida, le hemos dado cabida desde el ayuntamiento para que puedan hacerlo allí. Y, bueno, y luego la batería de reuniones que vamos a tener con todo el mundo, que unas se han solicitado al ayuntamiento y otras hemos solicitado nosotros, lógicamente. Claro. No me pongáis cosas el jueves por la tarde que tengo que salir temprano, que quiero ir a ver a la Leti Sevilla, ya que estoy allí, en los cuartos de final de la... Porque estaba entre ir a ver al Madrid y a la Leti. Digo, cualquiera de ellos, pero dicho, bueno, si en Madrid no juega, si no está, el Atleti, venga, pues voy a ver, a la Leti. Estás haciendo amigos, ¿no? Y mientras que voy, no voy, pues es que digo que no me pongáis cosas muy tardías por la... No, no, sí, lo elegí y bueno, ya voy a un gran estadio, cualquiera de los dos, ¿no? Pero tenía una opción nada más, no porque me tire la sangre, es que tenía nada más que una opción porque no hay más, no había más. No sé si ya está en el Metropolitano, pero yo he estado una vez y la verdad es un espectáculo. Es un espectáculo, es un espectáculo, como no podía ser, como no podía ser menos. Claro, mucha gente, quien no conoce Fitur, bueno, aquí en esta casa llevamos años y años hablando de Fitur, pues diga, bueno, aquello es una feria de muestra y allí... No, aquello va mucho más allá porque Fitur es una feria profesional. De los cinco días, tres está dedicada a los profesionales del turismo y luego ya el fin de semana para que la gente... Oye, que se pone hasta arriba los fines de semana y la gente paga su entrada por entrar y demás, ¿eh? Pero claro, que está muy bien las presentaciones y demás, pero que lo que se puede acordar en una mesa entre una técnica de turismo de Linares, por ejemplo, o el mismo concejal, con un tour operador, eso es quizá lo que no se ve, pero lo que luego da resultado. Sí, sí. Eso es lo que da el resultado. Sí, sí, y las reuniones con colectivos, con asociaciones, con federaciones, todo eso tiene mucho resultado normalmente. Hay cosas que ya vienen trabajadas, ¿no? Por ejemplo, sin ir más lejos, la Asamblea Nacional de la Asociación Española de Fiestas y Recreaciones Históricas, ¿no? Sabemos que se va a celebrar aquí en abril. Claro, esto ya se está trabajando desde hace meses, pero lo cierto es que, bueno, pues por allí vamos a tener unas reuniones con Antonio de Madrid para cerrar ya los flecos que quedan, ¿no? Y luego, bueno, pues tenemos algunas que es verdad que, porque cuando uno dice me voy a reunir con tal o con cual, parece que eso tiene una expectativa, no siempre es así. Hay veces que tú ofreces lo que tienes. Es que allí va todo el mundo a lo mismo, claro. Claro, hay mucha competencia. Es que va todo el mundo a lo mismo. Por eso muchas veces te reúnes con personas, con colectivos, con empresas y luego no se llega a nada. Y otras veces, pues sí se consigue hacer cosas, ¿no? Y esa es la importancia que tiene la feria. Y otras muchas veces conocer a la gente, ¿eh? Porque a lo mejor allí no se hace nada y de pronto tres meses después surge algo y tienes el contacto de esa persona. Y eso también es importante. Es que tengan ustedes en cuenta, por ejemplo, el pabellón de Andalucía. Bueno, está representada en las ocho provincias. Este año se ha ampliado más porque hay más ciudades, digamos, que van a tener su propio stand dentro del stand genérico de Andalucía. El Andalucía Crash, que se llama este año, que ahora después vamos a ver unas imágenes de lo que va a ser ese pabellón. Pero claro, dentro de cada provincia, cualquier localidad, lo que vaya a vender, su producto. Cualquier localidad. Si tienen contacto y hacen gestiones con un tour operador para que grupos vayan a ver esa localidad, bueno, pues quizás no van a ver a Linares. Entonces hay que adelantarse a todo, hay que adelantarse. Y la publicidad. A mí me llama mucho la atención eso. Y bueno, seguro tú has sido testigo de eso. ¿Viene alguna autoridad, se acerca a los stands en los que estamos nosotros? Sí. Voy a poner un ejemplo. El presidente de la Junta de Andalucía llega al stand de Jaén, ¿no? Y siempre hay alguien que le quiere regalar una botella de aceite o un no sé qué, o un no sé qué, para que los medios hagan la foto en la que se vea que su pueblo le ha regalado ese aceite. Bueno, pues eso también es una publicidad gratis, gratuita. Claro que lo es. Y eso también es importante. Claro que lo es, porque va a tener mucha difusión. Claro, yo, si el presidente de la Junta de Andalucía sale con, aparece en una fotografía con una bolsa de Linares, bueno, pues eso es bueno. Si ustedes no han ido nunca a Fitur, Fitur lo conocen a través de esta casa, porque esta casa, ya digo, todos los años les mostramos Fitur, muy particularmente el estado y la provincia de Jaén. Este año, pues, con más interés también iremos al pabellón 7, porque está allí Puerta de Andalucía. Pero si recuerdan imágenes de otros años y van a ver estas que les vamos a mostrar, dirán, uff, esto ha cambiado. Porque el pabellón, ya lo decía el consejero, ha cambiado porque se ha hecho mucho más profesional, mucho más vistoso, una inversión de más de 3 millones de euros que se gasta la Junta de Andalucía en promocionar Andalucía. Y dentro de Andalucía, Linares también, se lleva sus belliscos de promoción. Y a mí, yo cuando lo vi, a mí me ha encantado. Es totalmente distinto a lo que era... Como muy moderno, ¿verdad? Es muy moderno. Hasta dos plantas tiene en algunos lugares. Ponme el vídeo que vamos a ver cómo se presentaba ese Andalucía Crash, que este año... Bueno, yo estoy seguro de que va a llamar la atención. ¿Me han dicho algo? No me voy a decir nada. Bueno, esa es la entrada. Ahí está Jaén, por supuesto. Esa es una promoción virtual que se ha hecho. Ya lo veremos el miércoles en vivo. Pero bueno, ese suelo negro, esas luces, que no todo es así de oscuro. Luego hay zonas también, pues que ya hay más luz. A mí me gusta. O sea, está todo concentrado, muy bien concentrado en esos metros. Que son muchos metros cuadrados. Es lo que tiene un pabellón de IFEMA. Pero está todo... Fíjense que salas... Hay una sala de prensa tremenda y grande. Y ahí, bueno, pues Linares va a estar dentro del stand de Jaén. Linares va a tener su espacio. Ahí, doble altura. Sí, Linares va a utilizar la sala CRAS. Y luego Puerta de Andalucía va a la presentación de Puerta de Andalucía en la sala Andalucía. En la sala Andalucía. Sí, porque hay varias salas de... Ahí es donde se cuece, en esas mesas que ven. Bueno, ahí es donde se firman algunos acuerdos. O se casi firman algunos acuerdos, pero luego se rematan ya en otra serie de reuniones. ¿Esa es la sala CRAS? Esa es la sala CRAS donde Linares va a presentar su oferta este año, como decía el concejal, con la Semana Santa, la fiesta de Ibero-Romanas de Cástulo y el 23-700, que nos está haciendo muy diferentes al resto de la local. Es una oferta que nadie lleva. Porque eso sí es algo nuestro, el 23-700. Absolutamente, además que tiene muchísimo pibón. Eso es nuestro, eso es nuestro. Y luego ya vendrá quien lo copie y demás, pero el que ha dado primero y va a dar dos veces es Linares porque, bueno, convertir todo el casco urbano de Linares en una galería de arte y además con las firmas de los artistas más reconocidos internacionalmente, eso solamente Linares es la que lo ha conseguido. Y gracias a don Miguel Ángel Belín, John Belín, que ha sido y sigue siendo el impulso de esto. Te diré que lo llamé por teléfono. No hace mucho, no le he dado mucho, hace tres, cuatro semanas. Lo llamé y le dije, Belín, venda a Madrid, que tú vendes bien Linares. Y me dijo, vale, claro. O sea, que también está su compromiso con la ciudad de querer asistir. Me dijo, déjame que mire la agenda y nada, en un par de minutos me dijo... Y uno dice, no, ese día estoy en Nueva York, pues estoy en eso. Oye, déjame que mire la agenda y me dijo, por supuesto, que sí, sí, claro. Y de verdad que también le da un salto de calidad a la presentación de Linares que Belín nos hable de lo que está haciendo él y su equipo en la ciudad. Es que quizá Linares todavía, vamos, sí, sí lo sabe todo el mundo, ¿no? Pero la dimensión internacional de Belín quizá mucha gente todavía no logra alcanzarla, ¿eh? Porque lo vemos a Belín y charlamos con él y tomamos algo con él y, bueno, y es de aquí, criado, nació aquí y demás. Pero esa dimensión internacional que tiene Belín, la firma Belín, yo creo que no a lo ya de reconocimiento y demás que lo ha tenido, ¿no? Pero a nivel de sentir orgullo de decir, caray, que tenemos un artista. Suele que seguirlo en redes sociales para ver la dimensión que tiene. Sí, sí, sí. Siguiendo en redes sociales te das cuenta. Y luego, claro, es verdad que él es muy cercano, vive aquí y siempre lo dice, ¿no? No necesita vivir en ningún lugar para llegar a todo el mundo. Que desde Linares puede llegar al mundo entero. Recuerdo en la campaña de Navidad, en Navidad, que me lo encontré haciendo cola en una tienda local. Y, bueno, he estado hablando un par de personas con él y yo decía, pues, es que esto está muy chulo. Que Belín diga, desde aquí puedo llegar al mundo entero, pues es un mensaje que todos los linarenses deberíamos tener en cuenta. Con la tecnología que existe hoy, además con los medios que tenemos de transporte y demás, desde Linares se puede llegar al mundo entero. Y ese mensaje es muy importante. Es así. Hombre, 23700, pues no deja de ser un exponente de la importancia que tiene Belín en este mundo, ¿no? O sea, ya no, porque ya todo el mundo... Pero cuando se inició 23700, pues claro, hubo que ponerse en contacto y lo hizo él, pues, con los artistas que estuvieron en esa primera edición, ¿no? Ya viene casi todo rodado, ya todos quieren estar, evidentemente, ¿no? Pero claro, Belín hace una llamada y el artista internacional más cotizado es este aquí. Y sí que lo difícil siempre es empezar, pero es verdad que la dimensión que tiene Belín, que es que de verdad que es importante. Yo estoy seguro que ese streaming de la presentación de Linares, cuando hable Belín, pues se va a ver en muchísimos sitios. Bueno, la delegación, digamos, política de Linares va a estar compuesta por la alcaldesa, que va a estar presente en Fitur, el concejal, delegado de, entre otras áreas, esa es la suya, por supuesto, en Fitur, de turismo, técnico del ayuntamiento, empresarios van a estar también, van a ir a empresas también. Sí, bien, el representante, ya he hablado, por ejemplo, de una y además nosotros le hemos hecho llegar a empresas de Linares que quien quiera asistir que nos lo dijera para gestionarle las agreditaciones, lógicamente. Ajá, Cámara de Comercio también estará allí de alguna manera un día presente, Acil también, quiero decir, todos los órganos así fuertes, digamos, de la ciudad, pues todo el mundo vendiendo Linares, contacto de uno con este, contacto de uno con este, porque al final se trata de eso, se trata de eso. Y los medios de comunicación, en este caso, esta casa, pues apoyando todo eso también, para darle difusión, pues no solamente a la presentación de X productos, sino al hecho de cómo, yo siempre lo digo, es una frase que tengo muy manida siempre, de cómo se vende Linares al mundo, porque, claro, al fin y al cabo se trata de eso. Claro, que sin los medios tampoco llegaríamos a ningún sitio, los medios son fundamentales, si tú quieres pasar tu frontera, lo bueno es tirar de los medios, es verdad que ahora también están las redes sociales, pero los medios lo tratan todos profesionalmente, las redes sociales es que salgo yo y pongo, mira Linares que bonito y no es, no, pero los medios tienen una visión profesional, el contacto directo con quien está allí, entonces es fundamental que estén allí también. Eso la Junta de Andalucía este año lo ha entendido mejor aún y por eso dentro de todo ese entramado que han visto, de todo ese Andalucía crash, pues hay una sala de prensa enorme para que los medios podamos trabajar también a gusto, podamos trabajar cómodamente, los de ámbito local, los de ámbito provincial, los regionales, e incluso los nacionales, evidentemente porque, bueno, pues las televisiones, la televisión pública tiene también pues emisión nacional, etcétera, etcétera, y las televisiones nacionales pues tienen también sus sucursales, llamémosle así, en cualquier comunidad, ¿no? Y aquello es, bueno, pues desde que los reyes de España van y inauguran aquello, pues ya es, es una tormenta de difusión, porque no se habla de otra cosa nada más que Fitur, Fitur es trending topping en redes sociales, desde el momento en el que se inaugura, todos los medios hablan de Fitur, ya llevan hablando muchos días de lo que va a ser Fitur, y eso también, pues, es un exponente de la dimensión que tiene la feria, ¿eh? Y dice, bueno, pues mi ciudad está también ahí, ¿no? La importancia que tiene Fitur se ve en la presencia de las personas que asisten allí, esta anécdota, recuerdo a ver al presidente de Cantabria, a Revilla, Sí, Revilla. Bueno, pues, dando allí una charla, hablando de qué estaba hablando, de la anchoa. De la anchoa, claro. Y dice, bueno, pues es importante que tus representantes, sobre todo cuanto más altos mejor, pues hablen de tu ciudad, hablen de tu tierra y hablen de las bondades que tienen y puedan enseñar el tema de las fiestas iberas romanas. El tema de las fiestas iberas romanas que vayan y se interactúen con el público el sábado, a mí me parece fundamental, fundamental. Yo he visto, concretamente, me recuerdo un día a Sergio, darle una explicación. Sergio es mi general. Sí. O sea, alguien dice que es Sergio, mi general. Darle una explicación a dos personas de lo que eran las fiestas iberas romanas que decían, joder, es que es un 10. No, 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 es que un embajador. Lo hacen todos muy bien. Sí, cualquiera, cualquiera. Pero vaya, es que concretamente me recuerdo ese día, porque estaba yo delante y le estaba diciendo, pues hay que venir a dinar, hay que venir. Y lo vendían de una forma muy dinámica, todos lo hacen. Y lo venden de una forma muy divertida. Sí. Y lo venden todos diciendo, a ver, esto es una recreación histórica, pero que además lo vais a pasar genial, ¿no? En todo, porque también hay gastronomía y hay cosas que ver, ¿no? Pues eso, de verdad, que tiene mucho mérito. Cualquiera de los festeros lo hace así, ¿eh? Lo hace así. Pero no solamente ahora, durante todo el año. Sí, sí. Hay promoción de las fiestas iberormanas de Cástulo. Absolutamente, pero que hay un escaparate muy importante. Mucho, mucho, claro, por eso, claro, Fitura es un mundo, Fitura es un mundo. Y uno se va a un pabellón y ve allí, no sé, pues la oferta turística de Colombia, digamos, ¿no? Que aquí es un destino turístico muy demandado también, ¿no? Y ve uno allí, la barbaridad está, y dice, uf, qué lujazo hay aquí. Pero luego dice, bueno, pero es que Lidale también está aquí, compitiendo con Colombia. Y con quien se ponga por delante. Se ponga por delante. Claro, porque si hay alguien que dice, bueno, ¿dónde nos vamos este año a Colombia? Por poner un caso. ¿Dónde aprovechamos? Porque, claro, la gente no tiene vacaciones todo el año, tiene un periodo. ¿Qué aprovechamos? Pues mira, mayo, vamos a Colombia, oye, y si dejamos Colombia para otro día y nos vamos a alinear a la fiesta de los romanos. Pues cuando has cazado ya a ese visitante, pues ya está el resultado ahí. Claro, y hacer algo que llame la atención. Yo, por ejemplo, recuerdo, supongo que no te molesta que lo diga, contigo y con un amigo tuyo. A mí que me va a molestar. Con Ángel López, digo que en un descansito que tuviste, recuerdo perfectamente, yo es que no soy bebedor de café, pero recuerdo que pasaste por Colombia y digo, mira, vamos, y tomaste un café dentro de Colombia. Bueno, pues, ¿te está llamando Colombia por su café? Bueno, pues nosotros podemos llamar por muchas cosas, ¿no? Que la gente se pare, que lo vea. A lo mejor hay gente que lo único que quiere es acercarse y con la excusa de que le da un bolígrafo, pues ya conocen tu ciudad, ¿no? Y no la conocen de nada, pues, bueno, pues son también, hay mucha gente que cree que cuando vas a Fitur te invitan a todo, en absoluto, no te invitan a nada. A lo mejor Colombia te da un café y otro te puede dar un pedacito de dulce. No, ya no es lo que era antes Fitur. Fitur ha tenido unas etapas muy buenas, unos periodos muy buenos. Exacto, porque quiero decir que dejar claro que allí se va a trabajar. Sí, 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 es lógico. Y estás con uno, con otro, con otro, y al terminar el día, pues la verdad es que también la cabeza dice, es que he echado todo el día hablando de mi ciudad, de reuniones, todo, ¿no? Y, bueno, es lo que tenemos que hacer, es lo que hacemos vosotros desde vuestro plano, ¿no? De dar la noticia, de decir qué pasa allí. Nosotros reuniéndonos con gente, hablando con personas, incluso con, bueno, hay veces que son profesionales, pero que también personas que no son profesionales, que llaman la atención el hablar de tu tierra, pues les puede llamar la atención, como digo. Bueno, pues es el trabajo de todos, de las fiestas, de Berlin, de la Semana Santa, de todo lo que vamos a vender, porque nos vamos a vender todo el paquete. De hecho, en breve tendréis el vídeo promocional de Linares, donde si ves el vídeo, verás que a una, pues, no sé, el 90% de las cosas que tenemos, el 80%, el 90%, porque es un vídeo muy completo, de una venta integral de la ciudad. Es verdad que allí van a hablar el presidente de la agrupación, Belín, y luego van a estar los del sábado, pero no vamos a olvidar ningún rincón. Por ejemplo, esto que tienes aquí atrás, que me encanta, por cierto, pues también aparece en el vídeo, lógicamente. Las gestiones tuvimos que hacer y al final... ¿El qué? Unas gestiones tuvimos que hacer para que al final el Excelentísimo tuviese bien... Me parece precioso. Una cosa que tengo que agradecer al concejal, porque fue, pues, digamos, el gestor de que hoy en día, pues, tengamos aquí la Estación de Madrid, y como ir periódicamente, pues, iremos teniendo otros espacios de la ciudad para que ilustren este programa. Todo lo que tiene este ayuntamiento es de todos los linalenses. Y si podemos vender de alguna manera, porque también tus imágenes salen en muchos sitios, pues, si podemos vender algo en la ciudad, creo que es una buena acción. Además que es tan natural, ¿verdad? Tan natural. Una vez estuvo alguien... Bueno, es ese mismo, ¿no? Estuvo alguien que dice, pero si es que parece que puedo dejar aquí, mientras el bolso, mientras que estoy hablando, puedo dejar aquí el bolso, ¿no? Y estamos, bueno, por delante del tranvía, con el verde, con el follaje, quiero decir, que tan natural, tan natural. Bueno, hay otro espacio que ya, periódicamente, vamos a quemar un poquito este y luego ya... Tú sabes, hablando de lo que va a ofrecer Linares, ¿sabes lo que le he dado yo siempre mucha importancia? Y no es peloteo, ¿eh? Al trabajo de los técnicos. Porque, por ejemplo, el stand, ustedes lo saben, si nos siguen siempre, lo saben porque hacemos muchos reportajes en Fitur, y ven cuál es el espacio de Linares. No es un stand completo para Linares, no. Es un espacio suficientemente amplio, pues, para colocar ahí toda la oferta. Pero no es cuestión de colocar folletos. Y quien venga, que los coja y vaya usted con Dios. Eso ha cambiado este año. Porque va a coger ese y 40.000 folletos más. Sí, pero que eso ha cambiado este año. De otro sitio. ¿Eso ha cambiado este año? ¿Así? ¿No va a estar así? En ese espacio del que hablas, en el pabellón de Andalucía, Linares lo que tiene es una mesa. Una mesa donde pone Linares. Y va a estar ahí, pues, uno de los técnicos. No va a estar el mostrador, digamos... Ese mostrador largo que hemos conocido todos, no está así este año. No está para nadie. Va a haber mesa. Está, creo... Me puedo equivocar, ¿eh? Creo que ahí va a haber un par de técnicos de diputación. Porque es más pequeño, entiendo. Y luego va a haber mesas individuales que van a ser de cada una. Ah, muy bien. A menos eso es lo que nos han explicado. Muy bien, muy bien, muy bien. Y entonces va a tener tu mesa. Pues Linares tendrá en esa mesa una persona. Ah, muy bien, muy bien. Pues lo que les decía, no es solamente tener allí material para que cojan, no, es ver el interés de alguien que va porque no le va a regalar ni un pendrive ni nada. Va porque le interesa ir. Pues ese es un visitante en potencia de Linares. Y entonces ahí entra el técnico, la técnica... A ver, que el fondo... Ya le habla, ya le cuento. ¿Usted qué conoce de Linares? No, yo tenía un primo que me decía. Uy, ahí que se tapea, por ejemplo. Uy, y entonces ya ahí entra... Bueno, pues ya lo tengo ahí. Perdón. Por lo menos se va ya sabiendo que es Linares. Y que van llamando, que le digo yo siempre, ¿no? Bueno, cuando hemos visto en ese mostrador, que hemos tenido todos los años, y pasa una persona, si tú ves que va a coger algo de un pueblo vecino, espera. Sí, claro, claro. Y te va a enseñar Linares. Claro, esa labor la hacen a la perfección los técnicos de turismo. Y ya te digo, esto va a ser, por lo menos desde que yo estoy, la primera vez que haya dos. Uno en cada lugar, precisamente para que cualquiera que se acerque a Puerta de Andalucía. O a esa mesa de la que te hablo de Linares, pues tenga toda la información y toda la ayuda. Yo siempre les digo lo mismo, a la mínima que podáis programarle el viaje. Decirle, pues en esta fecha esto, en esta fecha esto, y anímate, que esto se lo puede hacer siquiera desde aquí con el teléfono ahora mismo reservarte. Claro. Entonces, su labor es fundamental, porque además son quienes mejor conocen el producto. Yo conozco muy bien Linares, tú conoces muy bien Linares, pero ellos es que trabajan día a día con el producto turístico de la ciudad. Y créeme que yo he sido testigo, porque me tienen, estoy en un grupo de WhatsApp para lo que ha sido el montaje de Puerta de Andalucía, en la que hay técnicos, están todos los técnicos de estas ciudades, y bueno, llevan semanas, semanas y semanas, pues uno dice, hay que hacer esto, pero es que detalle por detalle, es que entre las cuatro ciudades se monta un stand. Pues piensa, pues no sé, en la estructura metálica del stand, que había que hacerla, ¿no? O piensa en cualquier detalle que tenga que ver con el stand. Bueno, pues eso, ¿quién lo ha trabajado? Son los técnicos. También le hemos pedido ayuda, lógicamente, hablo de Linares, a nuestro departamento de obras para alguna cosa, pero lo cierto es que son los técnicos los que venden la ciudad, los que mejor la conocen, y los que hacen el trabajo que muchas veces, luego nosotros ponemos la guinda, los políticos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pero sin ellos no sería posible conseguir lo que se consigue. Y luego ese trabajo tiene un resultado, que es tangible, porque dice, bueno, va creciendo el número de visitantes a Linares año tras año, que va creciendo, ¿no? Y dice, bueno, ¿por qué es? Pues esto, esto tiene gran parte de culpa, el hecho de estar en una feria internacional como el Fitur, ¿no? Dice, bueno, si no estás, si no estás, ¿pasaría lo mismo? Pues a lo mejor no, a lo mejor no, estar hay que estar. Yo sí que sí, y luego un pequeño detalle, mira, el ampliar tu producto, el ampliar lo que ofrece, yo te voy a poner un ejemplo, al margen de Fitur, que ahora también en Fitur, pues se nombrará, lógicamente. Nosotros tenemos el coche de Rafael desde hace un mes y pico aquí, pues no te imaginas lo que ha subido, la asistencia de público al museo de Rafael, porque van al coche, ya a lo mejor lo habían visto, habían visto en el museo, pero es que ahora hay un elemento nuevo, que es diferenciador además, que es el income, vamos a mucha gente a verlo. Yo que estoy metido en Facebook, sigo a distintas asociaciones de Rafael del Mundo, pues es que te pones a leerlo, por ejemplo, cuando hicimos lo de la presentación del coche, y todo el mundo, ya hay que volver a Linares, bueno, pues si tú amplías tu colección, si tú amplías tu oferta, lógicamente, pues la gente va a venir más, y de verdad, durante la Navidad, y después de Navidad, ya en Enero, son muchísimas las visitas que vienen al museo de Rafael a ver el coche. Pues mira, pues también tenemos que explicarle a todo el mundo en Fitur, que tenemos ese coche. Claro, claro, hombre, y lo que es el museo de Rafael va a ser uno de los atractivos estrellas, ¿no? Lógicamente. Cástulo, el museo de Rafael, nuestro patrimonio histórico y minero, quiero decir, es que hay una oferta también. Sí que tenemos mucho, que antiguamente, y yo creo que en esto ha avanzado Linares desde hace años mucho, antiguamente cuando se hablaba de Linares, se hablaba fundamentalmente de la tapa, o ya a la moda de una oferta cultural riquísima, muy, muy grande, y eso ha sido trabajo, pues, de todo el mundo, que desde hace años, no digo solo político, ni mucho menos, de todo el mundo, porque, por ejemplo, si la difusión de los medios, pues no tiene eso, pues durante años se viene trabajando bien en ese aspecto, y se va continuando, y es lo que tenemos que seguir, continuar el camino que nos lleve a que cada día Linares sea más conocido en cualquier sitio. Algo que yo he comentado muchas veces es que Linares, hace años, pues era lugar de parada, pipí, y seguía todo el mundo hacia UB de Baeza, y es así, es así, veía un autobús y decía, no sé si es que han bajado a hacer pipí, vamos, que no se paran, que no se quedan, eso hace ya años. Ya hacen pipí en el hotel, porque ya se hospedan aquí en Linares también, y hacen parada y fonda en Linares, y luego continúan hacia donde quieran, ¿no? Pero antes de decir, no, es que Linares es zona de paso, hay que aprovecharlo, pues se ha venido aprovechando y se ha aprovechado, el hecho de ser zona de paso, y que ya no sea solo UB de Baeza quien destaque, digamos, como patrimonio arquitectónico y cultural, no, ya Linares también tiene mucha oferta aquí. Sí, a mí me da mucha alegría, a mí me da mucha alegría cuando veo grupos de personas que los reconoce inmediatamente, aunque son turistas, ¿no? Y van 20, 30, 40 personas, y van todos juntos viendo cosas de Linares, luego a mí me consta, lógicamente, por ser contajal de turismo, cuando viene alguna visita más programada, ya hay, y esto no es ningún secreto, vaya, hay una agencia de viajes en Málaga que está ofertando el producto Linares, de hecho tienen ya en su escaparate las fiestas iberas romanas para este año, estuvieron aquí, un grupo que mandó esa misma agencia de viajes hace dos, tres semanas, con 45 personas me dijeron que habían venido, bueno, pues esa agencia es que, bueno, pues hace esos paquetes para ir a sitios diferentes, ¿no? Pues han incluido a Linares, pues es muy bueno, es buenísimo, y si ya duermen aquí, porque esto de los que te hablo, es que duermen aquí y los llevan de visita durante el día a Baeza o a Úbeda, no a los dos, creo que esa solo era una de ellas, pues si duermen aquí y van de visita a Baeza o a Úbeda, hemos cambiado justo lo que teníamos que conseguir, no que durmieran allí y vinieran aquí un rato, no, pues que duerman aquí y que vayan allí un rato, bueno, pues si eso además con Puerta de Andalucía lo unimos y damos la posibilidad, yo siempre, perdonen mis compañeros si me ven, yo siempre voy a luchar porque duerman en Linares, y que luego también vayan a Puerta de Andalucía y lo vean todo, y si quieren dormir en todos los sitios me parece perfecto, pero lógicamente a mí lo que más me importa es Linares, ¿no? No puede ser de otra manera, pero que insisto, esos grupos de viajeros, de turistas, que se hospedan aquí y que van de visita a otro lugar, pues eso lo hemos cambiado, tenemos que seguir cambiándolo, también es verdad que ahora tenemos una oferta hotelera, pues bueno, con la, no sé si decir reciente, apertura de algún hotel, como se ha abierto, sabemos que los apartamentos turísticos están funcionando en toda España muy bien y aquí en Linares ya hay alguno, y además está previsto que se abra alguno más. Bueno, pues toda esa oferta es importante, no solo para el día a día, sino también si queremos celebrar grandes eventos, si tú celebras, no sé, cualquier evento o un gran concierto y la gente tiene que dormir afuera, o si hay un grandísimo partido de fútbol, y bueno, pues si tenemos la oferta también, para que las personas duerman aquí, lo vamos a hacer todo más fácil. Bueno, pues iremos a FITUR a vender Linares, que vamos a hacer, y además con mucho cariño, y a captar, y a captar a los medios de comunicación, cuando alguien de los visitantes y demás, cuando ven un micro se acerca de Linares, los medios también hacemos de embajadores, y también vendemos y aprovechamos para vender también Linares, y si hablamos con alguien, hoy para Linares está, y le hacemos una entrevista a un visitante de FITUR, lo que estamos haciendo es, no nos interesa a qué le está gustando de FITUR, ni mucho menos, nos interesa decirle, usted conoce Linares, venga usted a Linares también, es una función que también hacemos en medios de comunicación, aunque la persona entrevistada, pues nos esté contando que qué bonito es FITUR, lo bien que se lo está pasando, pero la cuñita de venga usted a Linares, si no lo conoce, que va a conocer algo bueno, excepcional. Bueno, pues si han llegado tarde, ¿de qué están hablando? Bueno, pues de Linares, que va a tener su presentación de la oferta turística, dentro del stand de Diputación, y este año como novedad, un espacio propio, que va a compartir con Andújar, la Carolina y Bailén, dentro de, bueno, es un proyecto que se va a hacer realidad, este próximo FITUR, a partir del miércoles, que se llama Puerta de Andalucía, una oferta conjunta, no competitiva, sino conjunta, porque, bueno, también es un paquete, que puede interesar muchísimo, ¿no? Linares, con sus atractivos, las nuevas poblaciones, la Carolina, Andújar, con su campiña, Bailén, que es zona de paso, es el nudo, ¿no?, desde donde parte todo, también, a mí me parece muy interesante, ¿Cuántas ciudades tiene algo que ofrecer? ¿Qué puede dar resultados? Lógicamente, pero, nosotros hemos visto muchas veces, paquetes que son, viaja, Úbeda y Baeza, ¿no?, y venden el paquete como dos, ¿no? Sí, 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 nosotros, lo que estamos haciendo, es intentar crear un producto más atractivo, porque a lo mejor hay, no sé, qué persona, no le interesa mucho, Linares por sí misma, por poner un ejemplo, pero si viene a Bailén, y conoce este Puerto de Andalucía, y dice, pues me voy a acercar a Linares, que mira lo que tiene, ¿no? Bueno, pues se trata de eso, de ir sumando, de ir consiguiendo cosas, y, bueno, esperemos que el resultado sea el que queremos. Además, dos ciudades que destacan por su fiesta de recreación histórica, ¿no? Bailén y Linares, en este caso, bueno, pues para los amantes, que también hay un turismo de ese tipo, y cada vez mayor, turismo de recreaciones históricas, y demás, que digan, no, a mí no me hables de playa, si en ese lugar costero, no hay una recreación histórica, si no, la playa, ya iré desde el momento, yo voy buscando, yo voy buscando, no, no solamente el sol y la playa, voy buscando otro tipo de, voy buscando la cultura, y voy buscando la recreación histórica, y aquí se ha demostrado, que ha venido gente, exclusivamente, a la fiesta de Iberoramana de Cártulo, porque les llama la atención, ese tipo de recreación, y a la recreación, y a, bueno, es que, de verdad que, que no pensemos que Linares, tiene pocas cosas que ofrecer, porque Linares tiene muchas cosas que ofrecer, si no, cuando veamos el, el vídeo, cuando lo pongáis, el, ese vídeo de Linares, pues, mira, cosita a cosita, todo lo que hay, y ahora di, voy a visitarlas todas, a ver cuántos días te llevas, porque claro, no es, no, no es un día muy rápido, pero tienes que verlo, mañana y parte de la tarde, no te da, no te da, ni mucho menos, no, entiendes, si voy a entrar a ver el yacimiento, pues puedes echar, pero es que entras al Museo Arqueológico, o al Museo de Rafael, o simplemente el paseo, o a tomarte algo, que de verdad que Linares tiene muchas cosas, o a la Casa Santa de Segovia, la Casa Museo, a cualquier sitio, y si encima lo haces coincidir, con una celebración, tipo Semana Santa, tipo Fiesta de Iberoramana, la Feria, la Navidad, que menuda Navidad hemos tenido, que hemos tenido una Navidad, desde mi punto de vista, y creo que por lo que, Linares está diciendo genial, pues si unes ese evento, o esa Navidad, esa Semana Santa, o lo que sea, a conocer la riqueza cultural de la ciudad, pues que aquí se pueden pasar muchos días, y se puede pasar muy bien. Y eso también es fruto de que los propios linarenses, que al fin y al cabo somos los que habitamos aquí, los que acogemos y demás, nos hemos creído ya hace muchos años, nos hemos creído que turísticamente somos algo, porque hace muchos años Linares decía, la tapa, estábamos eclipsados, ¿no?, con Baeza, con VDATA, y las tapas, que eso sí, no competía nadie con nosotros, pero, y a FITUR hace muchísimos años, pues se iba con una oferta que decía, bueno, ¿y qué tienes para vender en Linares, las tapas y ya está, no teníamos, no había mucho más, ¿no?, no había mucho más, y este año ya es distinto, y digo, para los lidaneses que vamos allí a FITUR a trabajar, es un orgullo decir, bueno, aquí la oferta, aquí no nos sopla, no nos sopla nadie con la oferta que nosotros tenemos, distinta a la que ofrecen otros, ¿vale?, me parece muy bien, no tenemos sol y playa, pero sí hay, sí hay otro tipo de atractivos, que son los que al final, pues van a hacer que vengan, que vengan aquí. Pues el señor concejal, nos vemos en Madrid, venderemos Linares en Madrid, un año más, así va a ser, y luego ya el resultado, se irán viendo, los resultados siempre van después, pero, se irán viendo, por supuesto, claro que sí que vamos a vender Linares, además vendiendo nuestra forma de ser, que también es muy importante, porque hay cosas que son inmateriales, que tienen mucha, mucha importancia, y eso es donde más se ve, como te digo, es el día que van, los participantes de la FITUR a la semana, ¿no?, el vender como somos, lo que somos y los generosos que somos en el trato, y bueno, que nosotros estamos dispuestos a darle un abrazo de bienvenida a todo el mundo, y sí que sí, que vamos a vender nuestra tierra, todo lo que podamos. Pues nos vemos en FITUR, en el Andalucía, CRAS, el pabellón de Andalucía, número 5, en el stand de la Diputación de Jaén, y en el pabellón 7, donde este año Linares va a volver a estar, pero ya de una manera conjunta, y novedosa, con Bailén, con la Carolina, y con Andújar, dentro de Puerta de Andalucía, también nos vamos a ocupar, por supuesto, en los reportajes que hagamos, de Puerta de Andalucía, porque allí está Linares. Gracias Enrique. Gracias a vosotros. Gracias. Buen viaje para Madrid. Igualmente. Señores, gracias. Nos vamos, bueno, ya hemos estado. Juan Carlos Cabuchola, ha sido el galardonado este año, con un reconocimiento que le ha hecho el Colegio Salesiano San Agustín. Siempre, bueno, son tres ediciones, creo, sí, no recuerdo mal, tres ediciones con esta, en torno al día de San Francisco de Sales, patrón de los periodistas, el Colegio Salesiano San Agustín, aprovecha para dar a conocer las actividades del llamado mes de Don Bosco, y también reconocer a un periodista local. El año pasado fue Enrique Alonso, fotógrafo, y, bueno, el primer año fue un servidor, este año es Juan Carlos Cabuchola, el reconocido por su trayectoria, y allí hemos estado en esa rueda de prensa, y allí hemos hablado con responsables del colegio, con el propio Capu, Juan Carlos Cabuchola es Capu para los amigos, y son legiones de amigos, o sea, que Juan Carlos Cabuchola es Capu, y siempre será el Capu, no Cabu, Capu, 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 dirá, bueno, si es Cabuchola, hay mucha gente que le llama Cabu, no, es Capu de toda la vida del señor, eso lo van a ver después de la publicidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!